¡No se da cuenta de que no estoy ahí! ¡Estoy perdido! ¡Soy un juguete perdido! Mitácora de Boss Lightyear, el comisario local y yo estamos en un enorme abastecimiento de combustible. ¡Tú! Según mi nave computadora... ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Comisario, tienes que calmarte. ¡No es el momento de calmarme! ¡Estoy perdido! ¡Andy no está! ¡Se van a mudar de la casa en dos días y es tu culpa! ¡Mi culpa de no haberme echado por la ventana! ¡Ah, cómo no! ¡Pero si tú no hubieras llegado en tu tonta navecita de cartón para quitarme todo! ¡No me hables de lo importante para mí! ¡No me hables de lo importante por ti! ¡La seguridad de todo el universo está en peligro! ¡¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ubicado en la orilla de la galaxia, el emperador Sorga ha estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. ¡Sólo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma! ¡Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar! ¡Y tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear!